Yo creo que no recuerdo otro gobierno que se hayan ofrecido más oportunidades como para poder, digamos, emparejar la situación, o por lo menos entrar a la cara de situación, como las ha tenido Venezuela, que las ha rechazado todas, a una de las más superficiales las ha rechazado. Entonces, definitivamente lo que queda es el máximo de presión que se puede ejercer sobre el régimen para tratar de lograr una dictadura, que la dictadura pase una negociación que sea justífera, no va a ser de otra manera. O sea, si no existe esa presión real, que puede ser de sanciones, que puede ser de amenazas creíbles, pero tiene que haber una presión real sobre el régimen.